No te imaginas lo sencillo que es, lagarto. Vamos a comenzar por el licor de huevo, ¿te parece? Licor de huevo. Bueno, mirá, fíjate, yo en este bowl ya tengo algunas yemas, en realidad son seis yemas las que proponemos en la receta en este caso, y las bati un poquito, ¿eh? Ajá. Nada más que eso, es solamente las yemas. Yemas solo. Solo las yemas porque las yemas es lo que le da el sabor. Bien. La clara no le va a aportar sabor, entonces no la vamos a utilizar en este caso. Sobre las yemas, vamos a comenzar a agregar ahora leche y azúcar. Yo en esta jarra tengo azúcar disuelta en leche. ¿El caliente? Caliente, está caliente, tengo medio litro de leche y medio kilo de azúcar, ¿eh? Ajá. Y entonces directamente acá agregamos de a chorritos y comenzamos a batir. ¿Muy caliente o tibiecita? Está caliente, caliente. Ajá. Si lo vamos batiendo, agregamos, como te voy indicando, de a poquito. De a poquito. No se va a cocinar demasiado el huevo, no se va a coagular en realidad. Claro. Y eso va a hacer que el licor quede bien suave, que es lo que realmente nos interesa, ¿eh? Entonces, fíjate si lo vamos agregando de esta manera. Y una vez que ya la preparación, esta mezcla de yemas, comienza a tomar temperatura, ya vamos a poder agregar toda la leche porque ya no va a coagularse más, ¿eh? Fíjate cómo se va formando un poquito de espuma. No se preocupe si se forma espuma. Después, esa misma espuma se va a ir diluyendo sola, ¿eh? Vamos a agregar ya toda la leche con el azúcar. Entonces, hasta acá, lagarto, fíjate qué lleva este licor de huevo. Las yemas, leche y azúcar. Leche y azúcar. Nada más que eso. Hasta ahora, nada más que eso. Que está caliente. La podemos calentar inclusive en el microondas o directamente al fuego de la cocina, ¿eh? Bien. Y ahora viene la parte del alcohol. Le vamos a agregar, en este caso, al licor de huevo le queda muy bien un poquito de whisky. Whisky. O ron. Así que le vamos a agregar unas cucharaditas. ¿Cuánto será? Una medida, más o menos, de... Sí, una medida, dos cucharadas soperas aproximadamente, como para que se den una idea. Es solamente para perfumar. Bien. Y ahora sí le vamos a agregar el alcohol, que es importante tener en cuenta en este caso que el alcohol que tenemos que comprar tiene que ser alcohol apto para consumo. Lo va a poder leer en la etiqueta del envase de alcohol. Es alcohol etílico. No el de las heridas, el que se usa para desinfectar, ese no, no, sí. Es ese alcohol, es el medicinal, pero dice apto para consumo en la parte de atrás, sobre todo los que son aptos para consumo, están indicados y son un poco más refinados que los que se usan sencillamente para medicina. Y eso se compra en una farmacia. Se puede comprar en cualquier súper, en cualquier almacén, en cualquier lado, Alberto. Y ahora le vamos a agregar el alcohol, que en este caso le vamos a agregar una cuarta parte de la cantidad de líquido que tengamos. Es decir, para un litro de preparación de huevo y de leche, le vamos a agregar 250 mililitros de alcohol. Pero yo quiero ponerle menos, ¿puedo? Le podés agregar inclusive menos, pero esta es una de las formas más suaves de prepararlo. Ya después comienza a ser muy, muy suave. Hasta cuatro veces queda muy interesante. Podemos sí intensificar un poco más el alcohol, pero esta es una de las formas más suaves de preparar. Y ahí ya lo tenemos. Lo vamos a dejar enfriar un poquito y yo después lo voy a embotellar. Bien, es decir que esa sería la preparación. Esa es toda la preparación. Y ahí tenemos nosotros el licor de huevo. Ya está listo el licor de huevo, el lagarto. Pero hay que dejarlo enfriar, reposar. Lo vamos a dejar enfriar, lo vamos a embotellar y lo dejamos reposar aproximadamente unos 10 o 15 días para que se infusionen bien los sabores. Bueno. Y este ya está listo, ¿eh? Bien. Por otro lado, ¿qué tenés ahí? Tengo acá el de chocolate blanco. Ajá. Muy simple también. Que hice en leche, diluí el chocolate blanco. Sí. Nada más que eso. Si no quieren utilizar leche, pueden utilizar agua, lagarto, ¿eh? Se puede reemplazar también. Sencillamente como cuando hacemos un submarino, que ponemos una barrita de chocolate en leche, igual. Pero en este caso es blanco, ¿eh? Es blanco. Y una vez que ya lo tenemos disuelto, le vamos a agregar unas gotitas de esencia de vainilla. Gotitas de esencia. No mucho, lagarto, porque la vainilla es muy invasiva y lo que va a suceder es que nos va a tapar absolutamente todo el sabor a chocolate y es lo último que deseamos, ¿eh? Le vamos a agregar también un poco de miel. La miel con el chocolate blanco va muy bien, porque inclusive es uno de los, lo que se llama descriptores del chocolate blanco. Es decir que cuando uno prueba un chocolate blanco puede encontrarse con sabores a miel. Con sabores, ah, mirá vos. Entonces le va a quedar muy bien. Vamos a diluir también aquí la miel y ahora lo que vamos a hacer es agregarle, en este caso, el alcohol también, que para esta, en este caso de este licor vamos a utilizar una proporción un poco más alta. Más alta. Va a ser un poquito más fuerte. Vamos a utilizar unas, digamos, un tercio, ¿eh? Un tercio. No, perdón, lagarto, una tercera parte. Tercera parte. Sí. Entonces ahora lo mezclamos bien de nuevo y ya tenemos otra vez nuestro licor de chocolate blanco, en este caso, listo, lagarto, ¿eh? Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora otra vez lo vamos a dejar enfriar, lo vamos a embotellar y una vez que eso sucede lo dejamos por 15 días para que se infusionen bien todos los sabores y ya tenemos listo nuestro licor de chocolate. Mira, yo pensaba que era más complicado. Pero no, es sencillísimo. Inclusive le estamos dando unos toques especiales al agregarle miel, por ejemplo, y al agregarle whisky al de huevo, le va a dar un sabor muy particular y lo artesanal de esos licores son majestuosos.